Bueno, en esta ocasión nos encontramos en el domicilio del diputado local, Salvador Escobedo, que bueno, después de haber sido intervenido quirúrgicamente de urgencia, bueno, nos permitió estar acompañándonos, acompañándolo en esta ocasión, para que nos comente un poco cómo se encuentra después de haber sido intervenido quirúrgicamente. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas. Pero mira, aquí estamos tratando de sobrevivir a la inactividad, un poco difícil para mí, pero la verdad es que no tengo otra opción en estos momentos. Bueno, coméntenos un poco de la intervención que tuvo y principalmente, hasta el momento, ¿cuál es su estado? Bueno, tengo el antecedente de haber sido intervenido hace como 20 años en una estenosis pylórica. Empecé hace como dos meses a tener problemas, que yo atribuía a una colitis, a un desorden total en las comidas y en los alimentos. Esto se fue acentuando, el viernes pasado ya era muy molesto para mí la situación, por lo que acudí con un médico amigo, cirujano, quien me solicitó una placa y unos estudios de laboratorio. Me los tomé y quedamos el sábado a acudir a la revisión de los mismos y a que volví a explorar. El día sábado a las 9 y media de la mañana, a día, estábamos en el consultorio, en el Hospital Guadalupe, y después de ver las radiografías, de ver los exámenes y de explorarme, pues en forma sorpresiva me indicó que era necesaria y en ese momento una cirugía, que él sospechaba ya algún tipo de oclusión intestinal y que era pertinente entrar antes de que esto se complicara. La verdad es que nos cayó de sorpresa tanto a mi esposa como a mí, que éramos los únicos que íbamos a la revisión médica. Y yo, la verdad es que sí consideraba tener una seria colitis y que, bueno, con tratamiento esto iba a ir mejorando. La verdad es que de ahí su consultorio usó quirófano y ya fui intervenido. Efectivamente, en la cirugía previa tenía yo tres hernias y en una de ellas se había ya atrapado parte del intestino, lo que hizo que metro y medio del intestino tuviera alteraciones circulatorias serios, por lo que tuvo que hacer la liberación dentro de un siglo, liberar las adherencias que yo tenía, reponer, reconstruir la pared abdominal y me puso una malla para evitar que la hernia vuelva a aparecer y ya me cerró. La verdad sí, una cirugía de abierto ha tardado tres horas, tres horas y media y yo recuperé la conciencia a las once de la noche, pues ya hospitalizado. Y bueno, me pasé un domingo con muchísimo dolor, con muchas molestias, pero además con el proceso electoral encima, múltiples llamadas de que esto pasaba acá, esto pasaba allá, que los datos salían así, salían asado, realmente un poco complejo. Mi esposa le dije, sabes qué, yo tengo que estar acá, lánzate tú para Atlixco y ella estuvo apoyándome en todo junto con mi hijo en el proceso electoral. Y hasta la noche tuve que, pues había mucha insistencia de por qué no había ido a votar y mucha insistencia de por qué no, dónde estaba y que me querían entrevistar. Y la verdad que no salió condiciones de... Así que a esa hora, a las ocho o nueve de la noche, ya hice el conocimiento de las demás que había tenido que ser intervenido. Pues de urgencia, de forma espontánea, el día sábado. El lunes a mediodía ya salí del hospital y estoy aquí en casa. Pues guardamos reposo requerido para estos casos con la dieta requerida y pues aburriéndome por la inactividad. Oiga, en esta cuestión de no realizarse esta cirugía, ¿comprometía su estado de salud? No, por supuesto. Si hubiese pasado más tiempo, ese pedazo de intestino que estaba sufriendo, se hubiese muerto. Y entonces hubiese tenido que cortar un pedazo de intestino, amplio, metro y medio, hacer una unión intestino con el intestino, con el riesgo de que esto pudiera no cerrar correctamente, empieza a haber fístulas. O si nos vamos a mayor tiempo, que ese intestino muerto se hubiese perforado y entonces tenga una peritonitis y pues las condiciones, algo ya no te la estaría yo contando ahorita. Serían diferentes. Oiga, en esta cuestión, bueno, sabemos que de algún modo esta situación lo puso en este estado. ¿Cuánto tiempo le indicó el doctor que tiene que ser en reposo? Reposo ahorita absoluto, absoluto, toda una semana. De hecho no he salido de este cuarto. Estoy a unos pasos para ir a comer. Pues prácticamente aquí me la estoy pasando. El jueves viene a revisarme el médico y dependiendo de cómo me encuentre a lo mejor me da la oportunidad de empezar a tener alguna actividad. Que hoy por hoy tampoco la tengo porque vaya aquí a la computadora son 10 pasos y hago 15 minutos y me toque venir a acostar porque ya me siento mal. Todo va a depender de cómo va a evolucionar y sobre todo que me cuide yo en estos primeros días. Y ya por último, bueno, pues nos puede comentar cuál fue ese sentir después de que usted fuera el ganador en esta contienda interna que se realizó por parte del Partido Acción Nacional. Pues mira, me sentí yo tan mal, con tanto dolor, que bueno, es... Sí, la satisfacción es decir, bueno, se triunfó una... Siempre una contienda es una contienda y el triunfo siempre da gusto y satisfacción. La verdad es que no lo disfruté mucho, tenía mucha molestia. Y sin empezar porque había mucha gente, hay mucha gente, hay que recordar que un triunfo no es de una persona, es de un equipo. Y había un equipo importante, colaboradores que a lo mejor me decían que yo estuviera ya un rato con ellos, este, gozando del triunfo y se quedaron pues sin saber qué había pasado porque probablemente fue a través de los medios en donde esto se dio a conocer y unos me empezaron a manejar el lunes. Pero ya el tiempo de la... de disfrutar el gane ya había pasado. En algún momento habrá para poder reconocer y convivir con mis colaboradores. Muchos, por cierto, este triunfo electoral. Bueno, pues le agradecemos, doctor, por habernos recibido en su hogar y esperemos que, bueno, esta recuperación sea, pues, de alguna manera satisfactoria para que usted nuevamente, pues, regrese a sus actividades normales. De eso espero, yo espero en breve poder hacerlo. Pues el mensaje para tanto los militantes como para los ciudadanos que de alguna manera esperaban que usted se hiciera presente el día domingo después de estas elecciones internas que se realizaron. Pues mi agradecimiento a los militantes que consideraron como opción a un servidor, más de 800, y a mis colaboradores, a mi equipo de campaña, pues mi agradecimiento profundo por este trabajo en equipo, por esa respuesta, en donde a pesar de no estar yo, cada quien tomó su posición, la hizo de forma perfecta, y la verdad, pues, es gracias a ellos en que esto ha sido posible. Muchas gracias. 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 Gracias.